Bienvenido Cristian Maidana, esto es Al Ángulo. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Comenzamos. ¿Desde qué edad jugás al fútbol? Que yo recuerde los 8 años. ¿Ganar por goleada o ganar al 90? A ver, me tocó ganar a los 90 y está muy bueno, así que creo que ganar a los 94 minutos. ¿Tu compañero quemas ronca? Me tocó concentrar con Matías Garrido y Matías Morales y no ronca ninguno, pero Matías Morales duerme con la boca abierta, así que... ¿Lo más cómico que te han gritado en una cancha de fútbol? Uy, me han gritado muchas cosas, pero me acuerdo en Rusia que me dijeron algo y me reí porque no entendí, pero seguro me embutearon. ¿Una palabra en ruso? Eh, me acuerdo un par. Priviét, Cargliola, significa hola, ¿cómo estás? ¿Quién ceba los mates? Mati Garrido es el encargado de cebar los mates, el que lleva a todo lado, el que se encarga de eso. ¿Champions o Libertadores? A ver, me tocó jugar a Champions y la verdad que es muy lindo, pero Libertadores no me ha tocado, me fui muy rápido, así que prefiero Libertadores, esa experiencia no la viví, así que prefiero Libertadores ¿Un ídolo en el fútbol? Eh, creo que Messi es algo que no voy a ver más, me tocó vivirla cerca de él, sí que es mi ídolo en todo ¿Cambiarían los tacos de color negro? Yo prefiero negro, si lo cambiaría, lo cambiaría por un color, no blanco ni color llamativo, solo negros ¿Un partido que te hubiera gustado jugar? Eh, contra el Barcelona, en cancha Barcelona, me había ido al banco, jugando en España y no pude entrar Fue el partido que me quedó pendiente de jugar en el Camp Nou ¿El fútbol para vos es? Todo, la verdad que es todo para mí, no hay otra cosa que no tenga nada que hacer, mi vida es el fútbol, así que todo para mí ¿Si no hubieras sido futbolista, a qué te dedicarías? No sé muchas cosas, seguro que albañil, tengo a mi cuñado que es maestro de obra, así que seguro que trabajaría con él ¿Una cábala? No es bueno decirla, pero si se fijan, cuando estoy en el banco siempre me saco un botín, uno de los pies me lo saco siempre Y esa es una de las cábalas que tengo ¿Tu canción favorita? Canción favorita, tengo, sería, tengo un grupo de música que se llama La Nueva Luna, que escucho siempre y la mayoría de las canciones son buenas, así que La Nueva Luna ¿Si te tocara patear un penal, colocado o fuerte? No, yo soy colocado, fuerte es muy difícil, si va fuerte va al medio y si no va al acostadito, colocado, tranquilo Gracias Checo, tus respuestas fueron al ángulo Claro, le mando un saludo grande al programa de Red de Copa y bueno, ya saben la afición que agradecido por el apoyo que nos dan Siempre que estuvieron ahí nos apoyaron mucho y sentimos el cariño de ellos y bueno, esperemos que sigan así para llegar a conseguir el objetivo que es levantar la copa a fin de año Kouk. Kouk. Gracias.